Márcale pariente Para todos los patrones Ándale pues, hay que un saludazo Ándale viejo, para nuestros choferes Son los patrones En su casa viejo Ándale viejo, vámonos Decías que me querías Y sucediste la prueba de amor Y te muriste con este bastardo Tomás por su carne de todo Y que tal que te diste cuenta Que este bato era el bato del bato del bato El bato del bato del patrón Y ahora te vuelves, ya estoy arriba Haciendo un lado, te vuelves a pizar Y no por vueltas, ya tu tiempo Calabó Que en la silla muere el coñac Con los prestigios y el viejo Y en el matillo, jode que andaba Soy el patrón Decías que me querías Decías que me querías Y te diste la prueba de amor Y te muriste con este bastardo Tomás por su camionetón Y que tal que me diste cuenta Que este bato del bato del bato del bato del patrón Y ahora te vuelves, ya estoy arriba Haciendo un lado, te vuelves a pizar Cance por vueltas, ya tu tiempo Calabó Cambia la silla por el coñac Ahora los prestigios y el viejo Y del batillo con el que andaba Soy el patrón Y del batillo con el que andaba Soy el patrón De los panes También allá está, compadre Los que quieran llevarle un regalito A su mamá, a su suegra Allá venden los panes Así que no lleguen con las manos vacías Vámonos Vámonos con la música Para todos ustedes Con mucho cariño ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Vámonos con otro tema Algo... Algo este... Acelerado también Para toda la racilla Que anda bien hasta atrás Que andan bien pedos, compadre Vámonos con esto La señora de Tarasco, compadre Ok Vámonos Álvaro Sé que estoy perdido Sé que estoy curiando Te escogó Te escogó Te escogó Te escogó Sé que es un castillo Que me ha solvido Que yo no le puedo Si el patrón Con el amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!